¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal? Bienvenidos a la reacción. Estamos en el capítulo número 167. Creo que no estoy muy seguro de lo que sería Boruto. Déjenme poner... Ok, me quería poner contexto, pero nos quedamos donde se los putearon. Ah, no, 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 es cierto. No se los putearon nada más, sino que solamente también... ¿Qué? Que también lo que pasó fue que Mitsuki se los llevó y diciendo que al utilizar su poder, pues podría... Pues valer verga el mismo, pero pues lo utilizó. Vamos a ver qué tal, porque pues vimos cómo es que se llevó a Boruto Sarada. Gente, antes de iniciar esta reacción quería decirles que muchísimas gracias por la página que nos está recibiendo. Lo dije en el video pasado que subí que fue de los yoyos, ya que pues... Los yoyos. De yoyos, ya que pues... Supongo que no va a haber toda la gente que mira yoyos en mirar este capítulo, o todos los que miran... Mejor dicho, Boruto, o todos los que miran Boruto que miran yoyos de mi canal. Entonces, por eso también quería por aquí agradecerles. Si ven que tengo muchísimo por hablar, es que no dormí la noche, estoy de al lado, estoy muy cansado... Porque también he salido muchísimo, he estado por otras partes, estoy muy, muy cansado. Tuve que hacer un momento de tarea y también tuve que hacer... Oh, estudiar, mejor dicho. Y aquí tengo mi cafecito, me acabo de hacer, no tengo taza normal, porque pues... Las chingonas normales se me rompieron. Pero gente... Ah, ya se ha que arreglarme una taza. Pero gente, sin nada más que decir, vamos con la reacción para ver qué tal. Espero que les guste, así como salga. Vamos a ver qué tal. Claro, vamos a meter aquí pues... Ah, es que la animación está muy bien. O sea, el dibujo también, la animación, pues qué te puedo decir. Es que se me va muy bien cuando estaba brincando, pero ahí no sé si yo... Ya que no quiero decir que vaya a bajar o por el estilo, pero pues se me viene muy bien al fluir. Pues el dibujo bonito, como ya vimos. Vamos a ver qué tal. También quiero saber si va a influir mucho si se acaba de pasar en los próximos capítulos. O van a darle una transición, otro arco, no sé, para que estos personajes puedan aparecer. Espero que no, espero que sea rápido. Ah, mira, llegó hasta acá. Es que, güey, se mira muy oscuro la cosa, ¿sabes? Me gusta, me gusta. Pero qué pasó con Mitsuki? Supongo que se quedó con aquella persona porque pues... O sea, así como se supone que... Era muy cabrona, pues supongo que también se la llevaron directamente a Rochimaru, no sé. Hostia, güey. No lo vi venir, por eso por eso se me ocurrió verlo venir así que ya está desesperado. Tiene que mantenerse firme porque pues... Mira quién es, o sea, es el líder aparte de ese líder. Me gustaba mucho la voz de Naruto, voy a llevar rato sin escucharla. Ahora si ve que hermoso. Ah, Kime, aquí es donde lo voy a dejar. Ok, sí, fue cuando Chimaru lo voy a dejar. Ah, y también lo otro trató, o sea, únicamente fueron las opciones, pero pues... Esperamos que se mejore. Yo creo que no podemos quedar sin el equipo 7 tan rápido en Chippo, en Dimension nos dieron una temporada larga. O no, no sé qué estoy diciendo, de hecho desde la misma Naruto pequeña, pero igual fue varios... No, el número de capítulos creo que ya lo superó Boruto, pero pasamos así, no te maravilloso, que no mames. Así que vete a la aldea, pues no te chines ahí. Pues que vayan sin la banda y ya, o sea... Así no intervienen. Tres días, papá. Tres días, papá. Ok, los tienen... Visto la miro. Entonces estar haciendo algo con la organización directamente, o algo para ellos directamente. Vaya. Quien diría que... Quien diría que... Que es así, sabes, sabes, que también hay conflicto aquí adentro y además... Supongo que si son los primeros y no confían en ellos, pues... Va a ser mero serio, o sea, en la trama. Quien sabe. Lo que estoy seguro es que aquí tiene que intervenir alguien adulto porque los niños no van a poder contra ellos. Tal vez pelean, no por el estilo, pero... Tienen que ver a alguien adulto para que aquí haya una victoria. Porque si los niños ganan, así no más porque sí. Por lo menos con el poder que tienen ahorita, incluso el doble... Se vería una pendejada. Al final de cuentas, pues... Te salva siempre. Siento que Vurto se siente... No va a decir que inútil, pero... Siente que depende mucho de Mitsuki. Y no... Lo ha sentido... No ha sentido que... Que la situación sea al revés, sabes? De que Mitsuki dependa en un momento de Vurto o de algo así. Y le ha de desesperar eso, sabes? No, en plan de... Por creación, me va simplemente por el plan de que... O sea, siempre se siente ayudado, pero no siente que lo ayuda. Y no se siente que hace una carga. En teoría, tal vez haciendo lo pendejo nada más y es otra cosa. O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Como que hicieron muchas cosas de... 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 Te... Entonces... ¿La pelota la evangelia? ¿Quienes van a ir? ¿Quienes van a ir? ¿Quién...? ¡Itanias a la base o sea... Está bien que vayas tú también porque... Casualmente no necesitan tu alUD, que he robbed me. Ya es personal, pero no así, vaya a ir más grande, o sea, aparte de si van a ir muy bien, también, pues, se cae mal. Que pedo, que va a pasar aquí, güey, me está picando un mosca, güey, estoy frustrado con eso. Era la que salió una vez con un capítulo de Sara, ¿no? Esa persona, creo que también en otro capítulo tendrían que comprar un regalo para Kimawari, no estoy seguro. Pues, sí, a mí siento que Iwawa tiene razón, pero, pues, tampoco están allá, no sé. Ah, no sé, vamos, aumenten la trama, ya. O sea, espero que este capítulo termine con algo bueno, empatante, que no sea en plan así como un plan de, no, pues, ya me levanté y ya, vamos a ver el siguiente capítulo y ya. Ya estoy bien, en verdad estoy muy cansado y tengo examen en dos horas. Ya no estoy, ya no estoy, ya se va a seguir, pero, pues, ¿y ahora? Bueno, tampoco para ellos, estaban, tenía planeado algo, fin de cuentas, esos cabrones tramaban algo. Me huele a que no va a ir con Ohamaru solo, eh. Me huele a que estos cabrones se van a... Se van a meter y van a ir, ah, lo que sea, escondidas o algo así. Solo ustedes, ¿qué por qué? ¿Por qué no mueven a otro? Pero, pero, pues, sabemos que no son los únicos. Mugino se ganó nuestros corazones, eh. Siento que sí es algo general, pero por lo menos personal, sí. Aquí están, si te abuelas, si te abuelas. Bueno, nos lo hicieron, eh, ese carácter, prácticamente... Fui directamente a pedir permiso de ahí con ellos. Ojo de la acción. Esta madre se pudo, pero se aprendió, no sé, o sea... ¿Y ahora? Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, Dios te lo fue fuerte. No van a ir, van a entrenar a los cabrones. Y mientras entrenan, nos van a mostrar... A estos cabrones, pelear lo más seguro. A ellos dos. Vamos a ver qué tal. Güey, qué manera de pensar, sabes, se han cambiado. Cuando volvemos a vernos. O sea, lo van a hacer incluso... De la manera que se sabe que se va a entrenar bien, sabes. De cada quien por su lado, no puedo volver hasta a ser más fuerte. Y tú vas con Sasuke, cabrón, claro que sí. Eh... Ah, pues mira, entonces... ¿Qué toca, güey? Creo que... Eh... Parte de Sarada... Está bien. Que vaya... Sí, exactamente, saben que con Sasuke no sabes... Boruto... Naruto, ¿eh? Tenía una buena idea, pero pues... Tú crees que era... Que quedó... Un Boruto que... ¿Quién puede hacer la opción correcta, güey? ¿Quién puede hacer la opción? ¿Quién puede hacer la opción? Eh... Otra persona que vea que se hace es... Kakashi... Kakashi... ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Sería un muy buen momento para que retorne Kakashi, eh? No sé, me ha pensado, güey. Esto me emociona la idea. O sea, después de todo, qué mejor sensei para enseñar, ¿sabes? O sea... No me refiero a cosas de aquí, sino... En plan, técnicas físicamente, ponerte cabrón, Kakashi, sabemos eso. Me dio muchísimo la atención de qué es lo que había pasado, esperando que cerró esta madre. Eh... Vamos a ver qué tal, señores, en el próximo capítulo. Güey, pues esto lo cerraba, pero vamos a pasar a miniatura. Kakashi, eh. ¡Hostia! No sé, me dio muchísima atención. O sea, es que cuando... Me puse a pensar... Tal vez sea Naruto, pero de repente como que rápido se dio cuenta que no. Fue como que... Así el chingazo de... ¡Ey, Naruto no! Entonces, eh... Dije... Ok, pues como que bajaron las ganas de que otro maestro puede enseñar, ¿sabes? O sea... ¿Quién más está... Que para que nosotros, los consumidores de este anime, nos hemos dado la idea. Y eso me ocurrió que Kakashi en un momento, ¿sabes? Cuando dijo otro que sepa Rasengan, dije, ¿Quién me hace el Rasengan entonces? Y luego me puse a pensar, dije, no mames, o sea... Kakashi, no, 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 no. En cuanto salió, dije... Obvio, entrenamiento con Naruto, cuando lo mostró hacer... Y, pues, gente... ¿Qué les diré? Estoy emocionado, me gusta la idea. Yo soy Mnateva, yo, nos vemos en la próxima reacción. Espero que les haya gustado, estoy muy cansado. Espero que, en serio, no les haya molestado como estoy en esta reacción. Pero ocupo subir las cosas ya porque me dio tiempo y... Y, adiós. Los quiero un chingo, los amo.